Vamos a inicio con las recomendaciones astrológicas de esta semana, de estos últimos días y principios de septiembre, últimos días de agosto y principios de septiembre, que es del 28 de agosto al 3 de septiembre. Bienvenido a septiembre, damos inicio con las recomendaciones astrológicas totalmente gratis. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que cada semana tú escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis. Te puedes contactar conmigo a la cuenta de Instagram como Lachule Ruiz Horóscopos, cuenta Palomita Azul, cuenta verificada, o el correo electrónico Lachule Ruiz Staff con doble F arroba gmail punto com. Luego no digas que no te lo dije. Damos inicio con mis queridos y queridas guerreras de Aries esta semanita. Arrancamos contigo, Aries. ¿Qué viene contigo, mi querido y querida guerrera de Aries? ¿Qué viene contigo? Pon mucha atención esta semanita, Aries. ¿Cómo te me has estado aportando? Aries, puntos importantes contigo. Deja de decir, no puedo. Y si hubiera, el hubiera no existe, mi amor. Saca de tu cabeza el hubiera y saca de tu cabeza el no puede. No le pongas peros a cosas que estás haciendo, a cosas que vas a realizar. Trata de tener más fe. Recuerda que la fe mueve montañas. Conecta la parte espiritual más esta semana y en el mes de septiembre que estamos ya iniciando. Es importante que conectes la parte espiritual, mi amor. Que pidas, que decretes, que te vayas a un parque, abraces un árbol, que tengas ese contacto con la naturaleza, que te retroalimentes, que vayas a la iglesia de perdida los domingos. No importa qué religión seas, pero es importante que tengas ese contacto espiritual. Mi amor, habla de una fe muy apagada. Hay que cuidar mucho en no andar comiendo en la calle. El que te enfermases de tifoidea o que te cayó mal esto, que te cayó mal lo otro. Ten mucho cuidado con el puerco y con el marisco. Ojo con esto. Hay que tenerle un respeto. ¿Ok? Las cartas te dicen que solamente ten precauciones. Vas a tener algunas advertencias que el universo te estará poniendo trabas. Que no se te concretó cierto plan, cierto proyecto en esta semana. Es porque tienes que tener cuidado y estar bien trucha. Abrir esos ojitos bien y parar esas antenas de emergencia. Ten mucho cuidado con fraudes, robos y pérdidas materiales. Fíjate qué es lo que firmas. Cuidado con contratos, firmas y negociaciones en esta semana. Ojo con esta semana. En cuestiones más positivas, yo te tengo que decir lo que sale, mi amor. Recuerda que el horóscopo es global, Aries y es mundial. Y hay cosas con las cuales tú te vas a identificar y cosas con las cuales no. Toma con lo que te identifiques y lo que no deséchalo, mi querido y querida guerrera de Aries. ¿Ok? Usted tome con lo que se identifique y lo que no, usted deséchalo. También por lo que yo veo en cuestiones positivas, si quieres cambiar de trabajo, simplemente es el momento de cambiar de trabajo, momento de salir de tu zona de confort, momento de hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Creer en tu capacidad, en tu don y en tu talento, mi amor. Eres una persona que naciste con dones, que naciste con virtudes, claro que con defectos también. Pero trata de creer más en ti en estos últimos meses que estamos por terminar este año, que se nos va a ir como agua, mi amor. Los que están solteros de Aries, les marcan nuevas relaciones, nuevas parejas, nuevos contactos y te dice que no le des entrada a personas de tu pasado, personas que ya tuvieron una oportunidad contigo. Bye. No es momento, mi amor. No es momento de que tú le des entrada. ¿Ok? Ahora también en tu caso, mi querido y querida guerrera de Aries, tenemos más luz, ¿verdad? En tu caso, los que tienen una pareja de Aries, la recomendación que yo les doy es que mejoren la comunicación, porque va a haber algunos conflictos, enfrentamientos, desacuerdos, que si dejaste el vaso aquí, que si dejaste la cuchara allá. Traten de mejorar la comunicación, mi amor. Va a ser un factor súper importante el que mejore la comunicación, si realmente quieren salvar esa relación. Algún viaje que se visualiza también. Es importante el que tengas contacto, como te lo mencioné al inicio, con la naturaleza, con el río, con el mar. Energía estancada. Si te sientes un poquito estancado, te sientes fatigado, te sientes que las cosas no están fluyendo en el caso de los Aries, la recomendación que yo les voy a dar, dénse en el siguiente baño. Vas a comprarte un coco, de preferencia, vas a ir al mercado donde vendan un coco, le vas a sacar el agua, la vas a poner en una bandeja, le vas a poner un trocito de canela, le vas a poner dos cucharadas de vinagre blanco, le vas a poner ruga, romero, y la vas a dejar reposando por un día, 24 horas, pasan las 24 horas el día, y te vas a hacer el baño por la parte de acá atrás de la cabeza, de la nuca, y te vas a hacer el baño antes de dormir, te vas a decir, retiro todo mal, toda brujería que está en contra de mí, abro todo camino cerrado, me llamo fulanito de tal, tu nombre completo y tu fecha de nacimiento, prendes una veladora blanca, y dejas que la veladora se apague, ¿ok? Con tu nombre y tu fecha de nacimiento. ¿Ok? Trata de estar más relajado esta semana, trata de estar más relajada, trata de dormir bien a tus horas, no presionarte tanto porque traes mucha carga de problemas, ¿ok? Yendo a solucionar cosas de tu familia, de la pareja, del hermano, de la prima, del fulanito, fulanita, o cargas la virgen, otro en las dos cohetes, no puedes hacer todo, enfócate ahorita en tu salud física, mental y emocional, mi querido y querida guerrera de Aries. Hay que checarte los ojos, ¿ok? Las muelas, hay que checarte. Números de la suerte, el 10, el 24, el 32 y el 82. Colores que te van a ayudar muchísimo, va a ser el morado, el rojo, el amarillo y el azul que estará súper conectado contigo, mi querido y querida guerrera de Aries. Vamos a ir con los Tauro, que son los que siguen. Recuerden que se pueden contactar conmigo a la cuenta de Instagram, que se llama la Chula Ruiz Horóscopos, ¿ok? Continuamos contigo, Tauro, ¿qué viene contigo, Tauro? Tauro, ¿qué viene contigo? Pon mucha atención. Recuerda suscribirte y activar la campanita, seguirme en Instagram, como la Chula Ruiz Horóscopos, Tauro. Puntos importantes para Tauro, ojo con esto, tengan mucho cuidado cuando ustedes están comiendo, a veces son muy apresurados, comen muy rápido, mastiquen bien la comida, se van a andar mordiendo la lengua o van a tener problemas digestivos. Siempre el que no mastiquemos bien la comida nos trae consecuencias, una salud digestiva muy mala, entonces hay que cuidar mucho lo que comes, hay que comerlo, hay que masticarlo muy bien, ojo con esto como recomendación. También te dice que no te, yo sé que traes mucho coraje y resentimiento, aunque tú digas que no, que ya superaste esto, que superaste aquello, trata de soltar esto, mi amor, la gente, la gente mala, le va a ir mal, mi amor, el karma llega, la ley de causa y efecto llegará para esa gente, que te pagó mal, que te traicionó, que te desilusionó, deja de traer ese rencor, ese resentimiento, necesitas dejarlo atrás, porque energéticamente no avanzas como tienes que avanzar de por sí, eres un signo que siempre estás innovando, creando, produciendo, y te dice las cartas que trates de dejar ese sentimiento negativo que no te aporta y no te beneficia. También hay que ser más constante, si tú estás iniciando con alguna idea, con algún proyecto, vas muy bien y de repente le bajas y sacas tú mismo o tú misma te pones tus propios protectos, no, pero pues es que esto y lo otro, aquí no gano tanto o esto no me funciona o esto sí me funciona, trata de ser constante en lo que estás haciendo para obtener resultados, recuérdate en paciencia, quien espera, desespera, pero obtiene su recompensa, Tauro. En la parte económica, en la parte financiera, en la parte del dinero, viene furia, es bastante, viene mucho trabajo, viene planes, proyectos, compras, ventas, trata de arreglar tu casa al cerco, trata de arreglar el techo para que no se te moje, trata de arreglarle algunos detallitos a tu casa, es importante también limpiar, hacer limpieza, tener más ordenado tu recámara, tener más ordenada tu cocina, tu cuarto, y trata de barrer con azúcar, canela y sal y trapear con vinagre blanco, hay que ordenar cosas que ya son muy viejas, hay que venderlas, hay que regalarlas, cosas que de plano ya no utilizas, porque eres, de repente acumulas que para cuando ocupes esto, que para esto, que para lo otro, entonces cosas que no hay que darle mejor vida, mi amor, ¿ok, Tauro? Puntos importantes contigo, esta semana tus muertos se van a querer comunicar contigo, a través de tus sueños premonitores, sueños que van a estar muy conectados con tu realidad, e incluso ponle mucha atención a tus sueños, a través de tu entorno alrededor, que vayas por la calle, te sale un pájaro, un ave, un búho, una lechuza, un cotorro, bueno, tus muertos se van a comunicar contigo, y por eso a veces no duermes bien, o no descansas, y te quieres, te estás tronando los dedos de los pies, las manos, sufres, traes mucho estrés y ansiedad, de por sí los Tauro son mucho de estrés, y recuerda que el estrés se te va al estómago, es nuestro segundo corazón, es importante que trates de no presionarte tanto, trata de no meterte tanta carrilla, trata de no meterte tanto trabajo, tanto compromiso, ok, es importante que dejes que tu cuerpo descanse, que tu mente descanse, deja un rato el teléfono, trata de darle tiempo, darte una calidad de vida mejor, en cuestión del sueño, comer sano, y dormir bien, esto va a ser, vas a cargar muchísimas pilas, y sobre todo Tauro, alejarte de personas que no te aportan nada positivo, necesitas gente de calidad, gente que te hable de ideas, de planes, proyectos, cosas positivas Tauro, ok, ojo con esto también, porque yo veo que los Tauro tienen una persona que quiere, que quieren, esas personas tienen un control sobre ti, ya sea tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu tía, tu tío, tu pareja, ojo, las decisiones que tú tomes, que sean decisiones porque tú las quieres, porque tú las sientes, no porque influyen estas personas en tus decisiones, sé que a veces, te duele el comportamiento o actitud, que tienen ciertos seres queridos hacia ti, de, de, de un temperamento muy fuerte, y te duele, pero hay que recordar que cada persona es diferente, entonces tómate las cosas más a la ligera, no te las tomes más a pecho, en el caso de los que tienen pareja de Tauro, traten sobre todo con tu pareja, si hay cosas que no te gustan de tu pareja, no te las calles, háblalas, platícalas, siéntalo, siéntala, dile, mira mi amor, así están las cosas, necesitamos un equipo, siento esto, siento el otro, trata sobre todo de, de platicar tranquilamente, ok, porque tú eres un signo que a veces hablas o gritas muy fuerte, y no te das cuenta, y eso le molesta a tu pareja, los que no tienen pareja de Tauro, les marcan relaciones buenas, que se aproximan relaciones estables, vete tranquilo, vete con calma, no te precipites, usted llévesela tranquilo, ok, Tauro, números de la suerte contigo, Tauro, el morado y el amarillo, también el azul rey, te va a favorecer bastante con el azul cielo, te va a ayudar muchísimo, ok Tauro, nos vamos a ir con los que siguen, para que luego no digan que no estamos, estamos con todos, con todos estamos Gémenis, ok, vámonos con los que siguen, vámonos contigo Gémenis, que viene contigo mi querida y querida guerrera de Gémenis, Gémenis, ¿qué viene contigo? Pon mucha atención Gémenis, esta semana, ¿qué es lo que viene contigo? Se te va a venir abajo un plan, proyecto, toma de decisión, trata de no ser tan aferrado, tan obsesionado, tan obsesionado, obsesionada, en que las cosas salgan como tú dices, recuerda que si se te viene abajo, algo es porque, el universo te dice, aguas, todavía no es momento, ten paciencia, ya sabes, tranquilo, hay que trabajar mucho en la paciencia, en la tolerancia, que son factores que necesitas, tener más control y dominio sobre estos temperamentos, la paciencia y sobre todo la tolerancia, si mejoras en esto, te va a ayudar bastante en muchas tomas de decisiones, hay que tener mucho cuidado con la circulación, con caídas, con lesiones, con cortadas, con no te estés automedicando, que porque fulanito le funcionó esto, que porque fulanita bajó de peso, que porque le quitó la mancha, que porque le quitó esto, ojo, ten mucho cuidado, si tu cuerpo te está avisando de ciertas cosas, que te duele aquí, que te duele ya, ve al médico, no seas tan decidioso, y no seas tan decidiosa, Géminis, esta semana, esta semana, será una semana de crecimiento, para tu conocimiento, parte del mes de septiembre, ni se diga, todo lo malo va a pasar por algo, porque no hay mal, porque bien no venga, y también vienen cosas positivas, van a venir muchos cambios, en la parte emocional, sentimental, unos van a terminar con su pareja, se van a molestar, van a tener un conflicto, otros van a tener, te habla de un conflicto, en una relación, ¿qué quiere decir conflicto, en una relación emocional, sentimental, familiar, laboral, habla sobre un conflicto, ya sea que cierres un ciclo, en esto que te estoy mencionando, y abras un ciclo más, es importante depurarte, de personas que no te aportan, personas que son tóxicas, personas que te contaminan energéticamente, y de por sí Géminis, tú eres un signo, que rápido se contamina, muy rápido energéticamente, te voy a dar un tip muy bueno, que te va a ayudar a limpiarte, vas a conseguir un huevo, de preferencia de rancho, te vas a ir a un rancho, donde tengan creadero de gallinas, vas a conseguirte un huevito, y lo vas a agarrar con tu mano derecha, y una cebolla morada con tu mano izquierda, vas a pasarlo por la parte de la cabeza, en forma de cruz, retiro todo mal, toda brujería que está en contra de mí, me llamo fulanito de tal, nací tal día, tal fecha, por la parte de enfrente, por la parte del pecho, repites lo mismo, por la parte del estómago, por la parte de las piernas, por la parte de las rodillas, y por la parte de los tobillos, y en la parte de la planta de los pies, agarras el huevo, la cebolla, en una bolsa negra, afuera del bote de basura de tu casa, le pones tres nudos, y vámonos, lo tiras, trata de darte un baño con agua de coco, dos litros de agua con agua de coco, con vinagre blanco, seis cucharadas, miel de abeja, seis cucharadas, ruda, romero, y un trozo de canela, te haces el baño antes de dormirte, que hierva bien todo, se pone tibio, te haces el baño a la cabeza, a los pies, agarras poquito, y le pones poquito, pero poquito perfume, en un botecito, y lo usas como perfume, para antes de irte a trabajar, utiliza plata, para que bloquees cualquier tipo de energía negativa, ok, trata también en tu caso, de estar un poco más relajado, relajada, no te presiones, si las cosas no transcurren como tú quieres, cuida, ahorra, y administrate, este es lo que viene siendo parte del mes de septiembre, nomás ten un poquito más de control, en la parte financiera, gastan cosas que necesitas, no que no necesites, ok, ojo con esto, también por última parte, la recomendación que te voy a dar yo, es que tengas mucho cuidado, nomás con falsas amistades, lobos vestidos de piel de oveja, personas que te están dando una apariencia, que no lo es, no te pongas a andar contando tus cosas, tus planes, tus proyectos, porque por eso se te ceban, y se te vienen abajo, usted, calladito, calladita, si no yo voy a entrar, y te voy a poner un parche en esa boca, porque a veces se te salen las cosas, y no tienes que contarlo mi amor, porque lo único que haces, es alertar al enemigo, y eso no se hace, eso no se hace Géminis, números de la suerte, el 15, el 44, el 26, el 84, y el 36, color rojo, amarillo, azul, y rosa, con el café y el dorado, que te van a ayudar muchísimo, ok, Géminis, me voy a ir con los que siguen, ¿quién sigue? Vámonos contigo, cáncer, ¿qué estará transcurriendo, y qué se estará suscitando? Cáncer, ¿qué viene contigo? Pon mucha atención, esto es de manita, cáncer, puntos importantes contigo, la carta de la justicia divina, y justicia de Dios, ¿qué quiere decir la carta de la justicia? Ojo con esto, algún plan, proyecto, toma de decisión, contrato, firma, negociación, actualización de documento, trámite, que vayas a sacar pasaporte, que vayas a sacar visa, que vayas a regalar un papel ante el gobierno, ante la ley, alguna corte, marca favorable, alguna persona que tú tengas en cárcel, le marca justicia, llegada a ti, marca carta de la justicia, alrededor de ti, conectando tu familia, conectando tu trabajo, conectando con tus intereses, ok, dice que esta carta te marca de frutos, es decir, vas a cosechar lo que has sembrado, tanto positivamente, como negativamente, yo lo veo más positivo en tu caso, entonces, cáncer, esta semana, tendrás noticias, que se van a concretar algún plan, proyecto, alguna compra, que vas a hacer, es importante que te compres zapatos nuevos, siempre que te compres zapatos nuevos, no diario, obviamente no puedes, pero cada seis meses, cuando nos compramos zapatos nuevos, con calcetines nuevos, aunque sean baratitos, pisamos nuevos caminos, nuevos senderos, y renuevas tu energía, en tu caso, cómprate zapatos nuevos, no dejes la tapa del baño abierta, cuando te vayas a dormir, no dejes trastes sucios, porque esto te trae, muy malas energías, te trae desgracia, te trae miseria, ojo con esto, sigue mi recomendación, y barre tu casa con azúcar, canela y sal, te va a ayudar, y te va a favorecer bastante, dice también que, esta carta de la emperatriz, habla de una mujer, con un temperamento, muy fuerte, en muchos de los casos, si tú eres mujer, recuerda que el horóscopo, es global, y es mundial, cáncer, hay cosas con las cuales, te identificas, y cosas con las cuales no, toma con lo que te identifiques, y lo que no, deséchalo, si tú eres mujer, habla de un temperamento, muy fuerte, y marca de cosas positivas, nuevos caminos, nuevos senderos, si tú eres hombre, esta carta, te está representando, la carta de la emperatriz, que tienes una mujer, que falleció, un tiempo pasado contigo, que está contigo, espiritualmente, mi amor, entonces siempre, es importante especificar, los que están casados, los que están solteros, los que son hombres, y los que son mujeres, hay que recordar, que el horóscopo, es global, y es mundial, toma con lo que te identifiques, y lo que no, deséchalo, ahora en el caso, de los que están solteros, de cáncer, que es lo que viene con ustedes, ojo con ustedes, es momento de pensar, en generar, en producir, ya que vienen oportunidades, estos últimos meses del año, oportunidades que no se van a volver a repetir, te dice que no le des prioridad, al amor, o al sentimiento, de una relación, porque, que es lo que va a pasar, que no va a ser lo que tú pensabas, y desaprovecharás oportunidades, laborales, económicas, oportunidades buenas, que te van a ayudar a crecer, la recomendación, es que ahorita, no te recomiendo, que tengas una relación, si tú decides tomar cierta decisión, y correr cierto riesgo, es tu vida mi amor, yo simplemente te digo, lo que veo, lo que siento, y lo que intuyo, entonces que tienen una pareja, de cáncer, que creen, esa carta de la justicia, tiene que ver, no estoy hablando general, en todos, pero habla de unos, terminan una relación, otros comienzan, a un proceso legal, trámite, contrato, negociación, como les mencioné, o otros, si no terminan la relación, van a arreglar, la relación, para bien, para mejorar, pero si les marca, un nuevo, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, que es lo que representa, ok, hay que cuidarte, mucho de la presión, no estés tomando, tanto café, tanto refresco, si fumas, bájale el cigarro, tu cuerpo, te está diciendo, te estás pasando el anza, y me estás metiendo, tantas, tanta cosa, que no la necesito, cuida tu cuerpo, si te amas, cuídate, cáncer, porque si no voy a entrar, y te voy a jalar las orejas, cuidado con daños de brujería, o maldiciones, evidentemente, eres una persona, eres un ser humano, que evidentemente, te afecta mucho, el que te maldigan, o que te desean cosas malas, porque no te desean cosas buenas, déjame decirte, entonces, siempre es importante, estar protegidos, mi amor, porque esta carta, te dice que hay que tener cuidado, con enemigos, que tienes, por enfrente de ti, y por atrás de ti, caras, vemos, corazones, no sabemos, entonces hay que tener mucho cuidado, por eso no es bueno, que estés publicando en redes sociales, donde estás, con quien estás, y te compras carros, y compras lo que sea, la gente no envidia lo que tienes, envidia como lo logras, tu forma de ser, y lo que tú eres, ojo con esto, mi amor, ok, números de la suerte, cáncer, van a ser el 10, el 12, el 60, el 24, el 36, y el 88, vienen algunos peleas, conflictos, tómate las cosas, no será ligera, colores rojos, verdes, naranjas, amarillos, y el azul, que estará súper conectado contigo, mi amor, ok, me voy a ir con los que siguen, vámonos con los que siguen, vámonos contigo, Leo, que viene contigo, Leo, Leo, que viene contigo, Leo, pon mucha atención, aman, me dicen, amo el grito, amo tu grito, es que es con toda la actitud, con toda la energía, y siempre la campana me gusta, porque quiero anunciarles cosas buenas, cosas positivas, ok, puntos importantes contigo, mi querido y querida guerrera de Leo, ojo con esto, la burra no era arisca, la hicieron, a veces tú tienes cierto tipo de actitudes, un poco groseras, o un poco imprudentes, porque sé que te han pasado muchas cosas, en las cuales, pues, la vida te hizo así, ok, puntos importantes, trata de fijarte cómo te ves, cómo te refieres con ciertas personas, porque tú a veces dices, me vale, yo soy así, y si tú les gusta, no me importa, y eso está mal, mi amor, o está mal, porque no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, no te gusta que se comporten de cierta manera, y tú sí juzgas, entonces, trata de bajarle a tu ego, trata de bajarle tu temperamento, a tu carácter, también las cartas te dicen, que no tomes decisiones precipitadas, más aceleradas, de último momento, de último segundo, trata de tomar decisiones más sensatas, más inteligentes, piensa qué consecuencias pueden detonar tus palabras, actos, y tomas de decisiones, ve al panteón, ve al cementerio, llévale flores, llévale lo que le gustaba a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a ese ser querido que falleció en tiempo pasado, sé que está contigo, y yo sé que tú no has podido llorarle a un ser querido que falleció, porque tú eres una persona que se hace la fuerte, o se hace el fuerte, pero eres más débil que el de lo que te imaginas, ok, es importante que sigas mi consejo, ahorita la familia, el sol y los parientes, mi amor, entre más lejos mejor, mantente al margen por algún conflicto, enfrentamiento que se suscitará con tu familia, es importante que te mantengas al margen, que cuides tu salud, tanto física, mental como emocional, si tú cuidas mucho esto, vas a vivir mucho tiempo, pero tú eres una persona que estás ahí como cuchillito de palo, también estás marcándole, y cómo están, y qué hacen, y así que lo estás en el teléfono, queriendo saber todo, entonces a veces eso también te trae enfermedad en tus nervios, trata de estar más tranquilo, más tranquila, hay que cuidar tu salud, ya te lo he dicho toda la vida, pero para eso estoy mi amor, el horóscopo te lo vuelve a repetir, y te lo vuelve a mencionar, y ese es mi trabajo, ok, Leo, ok, Leo, Leo, por última parte también, los que quieren ser mamás, los que quieren ser papás, es una fecha muy importante, el mes de septiembre y octubre, serán meses muy fértiles para ser mamá, para ser papá, así que si es tu sueño, y es lo que quieres, es el momento de que lo hagas, ok, viene algún viaje también que te van a invitar, tú aprovecha, si te invitan a la playa, si te invitan a salir, usted aprovecha, usted salga, disfrute, es importante que tengas contacto con otros aires, con otros horizontes, y esto te ayuda mucho a cargarte de otras energías, y a relajarte un poquito de tus nervios y de tu estrés, ok, ten mucho cuidado también con calores, con temperaturas fuertes, hay que tomarte tus bebidas hidratantes, hay que tomarte tus vitaminas, tu medicamento, trata de ser constante con el medicamento que llegues a tomar, y no te estés tomando cosas que no te recetan, porque tú no eres doctor y no eres doctora, ok, cuidado también con cortadas, los leos son mucho de andarse cortando las uñas, o son mucho de andarse comiendo las uñas, o mordiéndose, ojo con las infecciones que hay en las uñas, aguas con esto, hay que trabajar en esto, con las uñas, no andártelas cortando ni las de los pies, porque a veces te lastimas, porque eres de mucha ansiedad, ojo con esto, mi querido y querida guerrera de leo, pero última cartita, por última parte, mi querido y querida guerrera de leo, trata también de, tú eras antes más espiritual, más de fe, más de pedirle a Dios, de darle gracias a Dios, prende una veladora blanca antes de dormirte, haz una oración, un padre nuestro, la magnífica, conecta, conecta con eso que quieres, trabaja en eso mi amor, es importante que tengas ese contacto espiritual, que me abras en tu casa o negocio, Biblia abierta en el Salmo 91, en la sala o recibir de tu casa, con 12 monedas entre las páginas, una veladora blanca, para la abundancia, trata de prender un palo santo, un trozo de canela, y pásalo por toda tu casa, en el día, cuando esté el sol fuerte, para que saque y queme toda la energía negativa, números de la suerte, el 25, el 28, el 46, y el 37, color morado, el color rosa, el color carne, y el color naranja, que va a estar súper conectado contigo, tableo, ok, nos vamos con los que siguen, vámonos con los que siguen, vámonos con los Virgo, cómo se me han estado portando los Virgo esta semanita, vámonos contigo, Virgo, que viene contigo, Virgo, pon mucha atención, Virgo, esta semana, Virgo, yo sé que traes unas ideas, planes o proyectos, que quieres irte a otra ciudad, a otra casa, quieres cambiarte de trabajo, quieres cambiarte de casa, quieres terminar alguna relación laboral, sentimental, emocional, te dice que es importante que cierres un ciclo, que no te está dando, que ya no te va a dar para más, y que no seas tan necio, que no seas tan necia, que trates, sobre todo también eres un signo que te gusta como exigir, ah, yo necesito esto, necesito lo otro, exigir a tu pareja, exigir a la familia, trata de no ser, de no exigir cosas que tú no sabes si están las posibilidades de ciertas personas, el universo no gira a tu alrededor, Virgo, gira alrededor de muchísimas personas, ok, también esta carta te dice que efectivamente, esta carta nos hace mención sobre riesgos, precauciones, peligros, atentados en tu familia, alrededor, yo veo una persona en cárcel, en drogas, o una persona que anda por muy malos pasos, hay que ponerle atención a esta persona, e incluso también representa una salud muy deteriorada, de una persona allegada a ti, en el transcurso de este mes de septiembre, te lo anuncia, también alguna celebración, festejo cumpleaños, viene el nacimiento de nuevos miembros en tu familia, no necesariamente quiere decir que vas a salir embarazada, o vas a ser papá, o vas a ser mamá, pero sí marca y anuncia el nacimiento de nuevo miembro en tu familia, ya sea de un ser querido llegado a ti, que se va a embarazar, o que vas a ser papá, un compromiso, una relación que se va a concretar alrededor de tu familia ser querido, puede representar también en tu caso, porque si habla de algo muy cercano y ha llegado, ok Virgo, un viaje en puerta contigo, también se visualiza la carta de la muerte, recuerda que la carta de la muerte tiene varios significados, en tu caso con las demás cartas, esto nos hace mención sobre una muerte que se visualiza, que se va a presentar, antes de que finalice el año, te lo están anunciando las cartas del tarot, y en tu horóscopo, pero también esta carta representa renovarte, reinventarte, habla de una energía muy estancada, de mucha energía negativa, es importante que te renueves, que te reinventes, que tomes un curso, de ese curso que tanto querías, del que sea de inglés, de cocina, es importante hacer cosas nuevas y diferentes, recuerda que todo es crecimiento para tu conocimiento, haz ejercicio, quema esas calorías, quema esa energía que traes, porque una mente ocupada no tiene tiempo para pensar en pendejadas, y una mente ociosa, siempre está pensando puras cosas, que no le favorecen, necesito que te ponga las pilas, y necesito que, que estés con todo, mi amor, con todo menos con miedo, Virgo, ok, los que tienen pareja de Virgo, traten de acercarse a su pareja, por alguna situación que está pasando, porque tu pareja se hace el fuerte, o la fuerte, acérquense por alguna situación, que esté pasando, en cuestión de miedos, en cuestión de angustia, preocupaciones, o de estrés, o ansiedad, los que no tienen pareja de Virgo, que creen, los va a buscar una pareja de tu pasado, una expareja, o alguien con quien te metiste, y yo te recomiendo, que no le des oportunidad, tú ahorita no estás para dar oportunidad, a personas del pasado, te vas a contaminar, y lo único que vas a hacer, es que te vas a cerrar caminos, ahorita enfócate, en trabajar, generar, producir, y, ya mi amor, lo que tú perdiste, es tiempo atrás, el pasado, solamente te va a servir, para reflexionar, y aprender, para repetirse, ni para mirar atrás, no te enfoques hacia atrás, porque estás hablando, ay, es que se hubiera, es que no pasó, es que por qué pasó esto, no, necesito que te pongas ahorita, pensar en lo que viene, lo que vas a hacer, hazlo de fe, hazlo de corazón, y, enfócate, sé constante, mi amor, la constancia, la perseverancia, te van a traer muy buenos resultados, en tu caso Virgo, ok, hay que cuidarte mucho, de no comer tanto picante, tanto refresco, café, cigarro, ojo con esto, trata de bajarle a cosas, que tu cuerpo te está gritando, y te está diciendo, auxilio, no me metas tanto esto, contrólalo mi amor, contrólalo, ok, cuidado también, con cuestiones que tienen que ver, con la migraña, dolores de cabeza, con alguna gripa, con alguna infección, con alguna infección, en tu estómago, hay que cuidar mucho, lo que estás comiendo, ok Virgo, números de la suerte, en tu caso, van a ser el 7, el 27, el 20, el 44, el 36, el 82, te harán un regalito, que no te lo esperabas, porque estarás de festejo, y de quien menos te imaginas, ok, utiliza el color rojo, y el naranja también, por última parte, ok, porque están de cumpleaños, les di más numeritos, vámonos con los que siguen, con los Libra, ¿quién sigue? Libra, vámonos contigo, Libra, ¿qué viene contigo, Libra? Libra, ¿qué viene contigo? pon mucha atención, Libra, ay, esta semana, para mis queridos, y queridas guerreras de Libra, Libra, miren, esta semana, para ustedes, es importante, que seas claro, clara, con, con lo que tú quieres expresar, en tu trabajo, en una relación, porque a veces, sueles, sueles revolverte, con tus palabras, o no sueles ser claro, clara, con las, con las cosas que quieres hacer, con las cosas que quieres realizar, hay que hablar con la neta, hay que hablar al chile pelón, como decimos en México, hay que hablar con la neta, ok, trata de ser más claro, y objetivo, y objetiva, con las decisiones, que estás por tomar, tampoco es bueno, que tomes ahorita, decisiones precipitadas, y sobre todo, que te dejes apantallar, o te dejes deslumbrar, porque, ay, que me ofrecieron esto, que me ofrecieron lo otro, y me dijeron, que me van a cambiar el carro, por esto, o sea, nada que tenga que ver, con deslumbrarte, o dejarte apantallar, no lo hagas, ahorita piensa muy bien, esas consecuencias, que pueden detonar, tus acciones, o palabras, marca una etapa de confusión, con problemas, para elegir, o tomar ciertas decisiones, habla que, estarás muy cansada, muy cansado, es importante descansar, es importante dormir bien, cuando nosotros, nos vamos a dormir, es como si conectas, tu teléfono con la energía, y traes energía, para todo el día, es lo mismo, entonces, es importante que duermas, que comas bien, y que antes de dormir, te no te pongas a ver películas, o series, que perturben tu mente, menos de peleas, de fantasmas, nada de eso, porque, porque lo único que haces, es que no descansas, es importante que descanses, que duermas bien, o duermas con los brazos cruzados, porque, porque bloqueas tus energías, se te sube el muertito, y tampoco, duermas con espejos en frente, o sillas en tu recámara, porque son portales, mi amor, son portales, que no te van a ayudar, y no te van a dejar descansar, ok, yo veo familias infelices, habla de una reunión, pero también de una propuesta cancelada, puede que te salgas, de donde estás viviendo, te cambias de casa, te cambias de ciudad, o habla de un cambio, que se avecina, el cambio puede ser general, de casa, de ciudad, de nuevos horizontes, de nuevas decisiones, de trabajo, pero si veo yo, en tu familia, no veo la familia tan unida, la veo, con ciertas cosas, que están arrastrando, y eso también te repercute, ver a tu familia, con algunas peleas, o que no esté tan unida, o que tú sientes, que están aparentando, algo que no lo es, ojo con esto, cuando te sientas así, a veces, esto te chinga, y te afecta emocionalmente, energéticamente, yo te digo las cosas al chile, como son, ok Libra, es importante también, que sueltes problemas, de tu infancia, habla de abusos, habla de malas noticias, sueños rotos, alguien que no hace planes, para el mañana, entonces te dice también, que es importante, que no hagas planes, para mañana, que tú vivas el presente, que vivas el de hoy, que vivas el de ahora, que no te pongas a pensar, pero es que, es que en dos años, yo tengo que tener esto, hoy estamos, mañana quien sabe, mi amor, ok, es importante, que vivas el hoy, que pienses en este presente, piensa en el presente, no te me vayas a 10, 15 años, ok, puntos finales, veo una persona mayor, enferma de tu familia, a lo que las cartas, me están diciendo, una persona mayor, hay que acercarte, a esta persona, no veo que vaya a vivir, mucho tiempo, pero si nos está marcando, que la parte económica, hay que cuidar, ahorrar, no gastar en cosas, innecesarias, hay que hacerte algún examen, algún estudio médico, es importante, que te hagas algún chequeo, porque has tenido, algunos síntomas, ya sea, de bajas defensas, tomarte tus vitaminas, es importante, que te hagas algún chequeo, te lo recomiendo, te va a ayudar bastante, que sea, que te saquen sangre, y que te hagan algún chequeo general, es mi recomendación, para que no saques, tus propias conclusiones, Libra, ok, en tu caso, te voy a decir, que vayas, y te va a ayudar muchísimo, mi amor, trata de ir a la iglesia, trata de sentarte, trata de pedir, de orar, conecta esa parte espiritual, porque tú con poquito, te va a conectar, y te va a ayudar a limpiar, y abrir caminos, ponte agua bendita, hazte una cruz, haz un Padre Nuestro, con tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, en la iglesia, ponte agua bendita, y trata de que, si vas a la iglesia, que te bendigan una Biblia, para que tú la abras, en el Salmo 91, y la pongas en tu recámara, o en la sala, o recibir de tu casa, si puedes tener dos, en cada lugar, una en la sala, y una en tu recámara, y le pones 12 monedas, para la abundancia, para que vengan cosas positivas, para ti, ok, números de la suerte, van a ser el 20, el 7, el 08, el 304, el 202, y el 134, con el 2, te lo vuelvo a repetir, el 2, 2 o 22, ok, color verde, color verde, color naranja, color amarillo, y color azul, que estará también el blanco, muy conectado contigo, ok, vámonos con los Scorpio, que viene con Scorpio, esta semanita, que viene con los Scorpio, vámonos contigo, Scorpio, que estará transcurriendo contigo, Scorpio, que viene contigo, mi amor, pon mucha atención, bueno, para mis queridos, y queridas guerreras de Scorpio, ojo con esto, últimamente, ojo con esto, vas a traer como mucha flojera, mucha hueva, cansancio, necesito que te pongan las pilas, porque eres un signo muy decidioso, cuando traes una lluvia de ideas, híjole, apúntame todo antes de dormirte, se te ocurren tantas cosas, apúntalas, porque se te ocurren ideas muy buenas, pero hay que echarlas a volar, mi amor, ojo con gastritis, colitis, con úlceras en el estómago, porque tu estómago, ya está cobrando, ya te está cobrando estragos, y te está diciendo, ya, ya no aguanto, ten mucho cuidado con colitis, con infecciones, no me estés comiendo fruta echada a perder, o fruta que ya está pasada, ahorita con estos climas, es muy delicado el alimento, entonces, vas a traer alguna complicación de alguna infección, en tu estómago, que te va a doler aquí el estómago, o cuestiones que tienen que ver con intoxicación, hay que cuidar mucho esto, marca para uno de los casos de Scorpio, que uno de ellos, bueno, que en alguno de los casos, hay que recordar que el horóscopo es global, y hay cosas con las cuales tú te identificarás, y cosas con las cuales no, toma con lo que tú te identifiques, y lo que no, deséchalo, entonces, te dice que les vienen compromisos, les vienen bodas, les vienen compromisos, tratos, negociaciones, trámites, vas a renovar algún pasaporte, alguna visa, algún documento, algún permiso ante la ley, la carta del mundo, te dice que vienen cosas muy buenas para ti, en cuestiones de algún negocio que quieras invertir, en una nueva relación, los que están soltivos, les marca nuevas relaciones, los que tienen pareja, si es importante que trates de no cargarle tanto la mano a tu pareja, trata de ser más comprensible, y ayudarle en tareas de la casa, o en cosas que se requieren, porque los Scorpios suelen tener parejas, que son muy proactivos, muy inteligentes, que siempre están con gente relacionándose, entonces Scorpio es un poquito más tímido, y es todo lo contrario de su pareja Scorpio, ok, nomás cuidado lo que comes, esta semanita Scorpio, también en tu caso, es importante que te hagas baños con agua de coco, una vez al mes, con canela, ruda y romero, y vinagre blanco, si no vinagre de manzana, dejas remojando, reposando esto, por un día 24 horas, te haces el baño de la cabeza a los pies, agarras poquito de este baño, en un botecito, así, en un, y le pones tu perfume, con este baño, y te lo pones por las mañanas, y te va a abrir bastante caminos, también trata de frotar canela, en tus manos, al despertar, decretar, que es lo que quieres ponerte a trabajar en ello, trata de limpiar tu casa por fuera, barrer, no acumules tanta basura afuera, no dejes los trates sucios, antes de dormirte, trastes sucios, ni dejes la tapa del baño, porque trae miserias, y trae pobreza, y trae desgracias, trata también de ordenar, siempre que te levantes, tiende tu cama, no la dejes así, porque así la dejas, y te vas a dormir, entonces, hay que ser más ordenados, ordenadas, Scorpio, es mi recomendación, en este mes de septiembre, será un mes de crecimiento, para tu conocimiento, veo que te van a, te van a contactar, amistades de tu pasado, amistades que te, que se van, te van a contactar, para ofrecerte algún contrato, negociación, plan, proyecto, invitarte a salir, invitarte a comer, algún trato, que traen entre manos, entonces, tú, sal, diviértete, reencuéntrate con estas personas, pero también cuida mucho, lo que hablas de tu vida personal, ok, por última parte, la carta del sol, te anuncia, que en la parte económica, te vienen nuevos, nuevas oportunidades, es importante, que aproveches oportunidades, que vienen para ti, que te van a, que si quieres emprender, algún mini negocio, que si quieres diversificar, o multiplicar, la ganancia, o la parte del dinero, te va a ayudar bastante, es importante, que trates, de ahorrar, de cuidar, porque viene una oportunidad, en la cual vas a poder comprar, algo que tanto quisiste, en una oferta, muy barata, mi amor, ok, finalmente, Scorpio, ojo con esto, los que tienen pareja, nomás les quiero decir, que ya les dije, que sean más comprensibles, pero los que tienen pareja, ojo con esto, vas a notar a tu pareja, con un cambio raro, si tú le buscas, y le rascas, le vas a encontrar, para que le buscas, con un cambio raro, no quiere decir, que te esté poniendo los cuernos, pero si veo, que tiene a lo mejor, alguna intención, alguna, alguna intención, de saciar ciertas necesidades, para que me entiendas, ok, los que tienen pareja, los que no tienen, si les marcan nuevas relaciones, números de la suerte, el 10, el 17, el 23, el 44, el 82, y el 15, con el 302, color, el naranja, el café, el dorado, el gris, y el plata, que va a estar, súper conectado contigo, Scott, ok, me voy con los que siguen, con los Sagitario, vámonos contigo, Sagitario, que viene contigo, pon mucha atención, Sagitario, mira, marca, el momento, de cerrar ciclos, en varios aspectos, tanto emocionales, sentimentales, personales, familiares, amistosos, marca divorcio, para alguno de los casos, recuerda Sagitario, que el horóscopo es global y es mundial, hay cosas con las cuales se identificas, y cosas con las cuales no, toma con lo que te identifiques, y lo que no desecha, lo recuerda, que hay millones, y 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 millones de Sagitario, obviamente, te vas a identificar con algo, porque por eso es amplio, el horóscopo, y es global, ok, también, en el caso de los Sagitario, ojo con esto, les marca mucha falsedad de personas, gente hipócrita, gente con malas intenciones, gente, no te dejes apantallar, no te dejes deslumbrar, no te creas de todo, porque a veces eres muy incrédulo, e incrédula, y te crees que te dicen, que esto, y que lo otro, que vas a ver que así, que así se hace, y verás que te va a ir muy bien, no confíes a nadie, ni en nada, mi amor, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda, no te pongas a andar contando tus planes, y proyectos, porque por eso se te ceban, y se te vienen abajo, te han deseado cosas muy malas, por lo que estoy visualizando, es importante, recuerda que, ve a la iglesia, haz oración, trata de persinarte por las noches, hacer alguna oración, me protejo, trata también de hacerte baños, con agua de coco, mi amor, y vinagre blanco, te ayudará bastante, lo puedes hacer cada mes, es importante, que aprendas, a decir que no, a tu familia, o a gente que amas, si quieres, porque por andar haciendo favores, te salas, o por andar prestando dinero, recuerda, que cuando prestamos dinero, nos roban la suerte, ten mucho cuidado, con robos, y pérdidas materiales, que se estarán suscitando, donde dejas teléfono, dinero, porque tus materiales, que andas distraído, distraída, y no estás concentrado, en lo que tienes que estar concentrado, o concentrada, trata de estar concentrado, o concentrado, en lo que estás haciendo, Sagitario, ok, la parte del dinero, habla de muy buena satisfacción, marca buena economía, marca, marca, alguna compra, venta que vas a hacer, si quieres vender algo, algo que ya no necesitas, algo que quieras comprar, te marca favorable, nomás que no te pongas, a andar diciendo, ya me compré esto, ya me compré el otro, usted calladito, calladita, porque si no voy a entrar, y le voy a poner un tapón, porque no me gusta, que cuentes tus planes, o proyectos, porque por eso la gente, nomás está viendo, para qué hiciste, para chingarte, ok, Sagitario, la recomendación, que te voy a dar yo, en el caso, de los que tienen pareja, ojo, en el caso, de los que tienen una relación, una pareja, novio, novia, amante, lo que sea, pero que tienes una relación, mi recomendación, es, que trates, de darle su espacio, a tu pareja, que salga con sus amigos, que le des la confianza, no, no, no pienses, que te va a hacer esto, que te va a hacer lo otro, si realmente te ama, y te quiere, o quiere estar contigo, te va a respetar, trata también, porque esta relación, se puede ser muy tóxica, y se puede ser, más de lo que te imaginas, los que no tienen pareja, de Sagitario, les marcan relaciones, pasajeras, van a ser más, como pasionales, sexuales, íntimas, no involucres, el sexo, con el sentimiento, si es sexo, que sea clara la persona, y si esa persona, tú la ves como, tú, tú eres muy inteligente, tú vas a saber, que si esa persona, nomás busca esto, busca aquello, busca esto, o busca aquello, o busca aquello, ya sabes que, entonces, trata de disfrutar, nomás cuídate, ponte protección, también recuerda, que cuando nos metemos, Libra, con una persona, íntimamente, sexualmente, aparte de poderte infectar, de alguna enfermedad, de transmisión sexual, también te infecta, con su energía, y tú eres un signo, mucho de energía, si esa persona, trae daño de brujería, o se metió con alguien, que trae un daño de brujería, te contamina, y se cierran caminos, por eso mucha gente dice, pero pues es que yo, yo cuido, yo ahorro, y me dicen todo, que lo hacen excelentemente bien, pero se metieron con personas, y cerraron sus caminos, es importante, que tengas mucho cuidado, con esto, trata de hacerte un baño, con ruda, con romero, con menta, con albahaca, con canela, y con vinagre blanco, y seis cucharadas, de miel de abeja, de preferencia, dos litros de agua, hierves todo, y te haces el baño cada mes, es importante que lo hagas, ok, viene un cambio también, ya sea que si quieres cambiar, de trabajo, de ciudad, en el caso de los que estudian, si quieres cambiar de carrera, o quieres hacer algún cambio, en tu plan de proyecto, marca favorable, la parte económica, estará mejorando mucho mejor, en el caso de los, sagitario, ok, duerme bien, descansa, come un poquito más sano, no estés comiendo cosas, que ya sabes que te irritan, que te lastiman tu estómago, tú eres más delicado, más delicada del estómago, o si quieren ser mamás, o papás, será un mes favorable, para hablarle a la cigüeña, y decirle, hey, quiero un bebé, ok, números de la suerte, sagitario, 6, 4, 36, 8, 94, 95, 859, y el 111, con el 22, color rojo, color naranja, rosa, amarillo, verde, y el color carne, también te va a ayudar bastante, ok, utilízame esos colores, sagitario, me voy con los que siguen, vámonos contigo, Capricornio, que viene contigo, Capricornio, que viene contigo, Capricornio, pon mucha atención, mi amor, pon atención, Capricornio, pues mira la parte, la parte del dinero, la parte económica, la parte financiera, viene favorable, para ti algún trabajo, oficio, los que no tienen trabajo, van a buscar, van a encontrar trabajo, dice que tengas más fe, que conectes más la fe, porque a veces tú dejas de creer en la espiritualidad, o no le pides a Dios, o no lo pides de corazón, o no lo haces de corazón, ojo, si vas a, si vas a buscar trabajo, sé que lo vas a encontrar, pero siempre es importante, que contigo traigas, sobre todo, una, una medallita, esa medallita, puede ser de, de la Virgen de Guadalupe, puede ser también de nuestro Señor Jesucristo, y que te la bendiga un padre, mi amor, tráela en tu bolso derecho, con un trozo de canela, siempre, cuando tú vayas a buscar oportunidad, cuando vayas al, al hospital, cuando quieras que algo se arregle rápido, en cuestiones de trámites, contratos, negociaciones, te va a favorecer bastante, ok, de San Benito, también te, te ayudará bastante, te dice también, que marca un enfrentamiento, encaramiento contigo, Capricornio, que se estará suscitando, y estará transcurriendo, trata de tener un control de tus emociones, impulsos, carácter, coraje, y temperamento, este enfrentamiento, encaramiento, va a ser con una persona llegada, tiene el trabajo, en la familia, o una persona, en la cual, le quedó una espinita, sobre algo que no entendió, o algo que quedó allí, postergado, y que no lo, que no finalizó, ese, ese enfrentamiento, encaramiento, trata sobre todo, de no tomarte las cosas, más a la ligera, no tan a pecho, ponle más atención, a tus sueños Capricornio, sueños que estarán súper conectados contigo, que estará soñando más recurrentemente, agua sucia, agua transparente, ratones, víboras, animales, serpientes, culebras, personas que fallecieron, muertes, habla de que vienen cambios importantes, que es importante en estos cambios, que sueltes todo, lo que traes arrastrando, de rencores, resentimientos, todo sentimiento, o energía negativa, que no te aporta, que no te genera, suéltalo, para que tú puedas avanzar, ok, vienen oportunidades laborales, y con nuevas personas, que te vas a relacionar, es importante, por eso te digo, despojate de gente, y de sentimientos, y emociones, que no te aportan, y que no te generan absolutamente nada, la carta del rey de copas, te dice también, que deja de querer, tener cierto control, o cierto, que tu familia, tome ciertas decisiones, porque tú quieres, o porque tú, porque tú crees, que es conveniente, deja que tomen decisiones, por su propia cuenta, mi amor, es momento de que tú, te enfoques en tu salud, física, mental, y emocional, en tu, en tu, en lo personal, en ti, córtate el cabello, hazte un cambio de imagen, hazte un cambio de look, vete a ser un periquí, ponte uñas, si eres mujer, trata de sentirte atractivo, o atractiva, esto renueva tu energía, vete a comer, con tus amigos, vete a tomarte una cerveza, a un bar, a un antro, esto te ayuda también, energéticamente, te ayuda a sentirte mejor, te ayuda a sentirte atractivo, atractiva, porque tú eres de los signos, que son muy inseguros, o inseguras, con su físico, con lo que son, con lo que pueden llegar a ser, o en lo que se pueden llegar a convertir, retoma algo del pasado, esto retomar algo del pasado, puede ser en contratos, firma negociaciones, trámites, algún documento de la escuela, algo que dejaste postergado, algún estudio, retoma algún curso de inglés, de cocina, de corte de confección, es importante que, que le saques jugo y provecho, a esta habilidad que Dios y el universo te dio, no te quedes estancado, estancada, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, es importante aprender, mi amor, todo es crecimiento, para nuestro conocimiento, si tocas puertas, se te van a abrir, con fe, y con esperanza, trata de hacer oración, al dormir, al despertar, prende una veladora blanca, en tu casa, de preferencia, los domingos a las 12, o a las 12 de mediodía, trata de abrir ventanas, y tu cuarto, necesito que entre el sol, en tu casa, en tu cuarto, en tu recámara, prende un trozo de canela, un incenso, o un palo santo, pásalo, y di, retiro todo mal, toda brujería, que está en contra de mí, toda energía estancada, abro todo camino cerrado, traigo paz, tranquilidad, bienestar, economía, y salud, y ya prendes tu veladora blanca, dejas que se apague, la veladora blanca, cuando se tenga que apagar, si se pone muy negra, habla de la energía, muy estancada, que estaba contigo, tiene significado, dependiendo, como se ponga la veladora, me mandas mensajito, ok, puntos finales, duerme también, habla de mucho cansancio, estrés, sin mucha carga, duerme temprano, y levántate temprano, no te estés duermiendo, tan tarde en el celular, allí, duerme tus horas, tú necesitas dormir, tus horas, como debe de ser, números de la suerte, el 12, el 22, el 46, y el 8, con el 17, y el 16, color rojo, color verde, rosa, amarillo, naranja, y el color mostaza, que te va a ayudar bastante, ok, capricornio, me voy a ir con los que sigan, con los acuarios, vámonos contigo, acuario, que viene contigo, mi querido y querida, guerrera de acuario, pon mucha atención, acuario, esta semana, que viene contigo, mira, si quieres emprender, algún negocio, contrato, firma, negociación, trámite, actualización, documento, marca muy favorable, recuerda que, está sonando el teléfono, y te puedes contactar conmigo, acuario, la cuenta de Instagram, la chula ruizaroscopos, para una consulta, limpio, abrecaminos, o cualquier información, que tú quieras contactarte, continuando en tu caso, aprovechando, marca esta carta, de embargo o embarazo, que quiere decir, embargo o embarazo, esto quiere decir, sobre en la parte económica, te puede decir, que tengas mucho cuidado, con andar pidiendo préstamos, con andar poniéndote de referencia, ay me haces el favor, me puedes poner de referencia, ten mucho cuidado con esto, con tu firma, con lo que firmas mi amor, ok, y la carta del embarazo, obviamente en alguno de los casos, de acuario, recuerda que el horóscopo es global, y es mundial, hay cosas con las cuales, te identificas, y cosas con las cuales no, toma con lo que te identifiques, y lo que no deséchalo, quiere decir, que viene embarazo, la carta de embarazo, también representa, nuevas oportunidades, nuevos conectes, nuevas personas, nuevos caminos, nuevos senderos, que te despojes de gente, que no te sirve, necesitas calidad, y no cantidad, todo lo que no te aporte, deséchalo mi amor, ok, también en tu caso, debes de tener mucho cuidado, con andar prestando dinero, con andar haciendo favores, recuerda que todo lo prestado, es pariente de lo regalado, y lo prestado, cae en las desgracias, que si te pidieron el carro prestado, que si te pidieron esto, no, ten mucho cuidado, porque es difícil, que tú sepas decir que no, y más cuando es gente de tu familia, pero en la familia, la familia también mata, la familia también traiciona, la familia también te da apuñaladas, por la espalda, ten mucho cuidado, con esto, ok, también dice, que trae sentimientos, y tristezas ocultas, no sueltas, un dolor, una angustia, una preocupación, alguna persona, que falleció, un tiempo pasado contigo, en tu vida, entonces te dice, que trates sobre, o sea, es inevitable, que no pienses en esto, pero trates de soltar esto, libéralo, yo te recomiendo, que una de las mejores, terapias, para poder soltar, este tipo de cosas, que traes muy arraigadas, de tiempo atrás, vete a un mar, o a un río, métete con ropa blanca, te sumerges de preferencia, te agarras así, ahí en lo bajito, no ocupas meterte a lo hondo, y de cuatro, siete de la mañana, obviamente, te metes, antes de meterte, pide hora, retiro todo mal, toda brujería, que está en contra de mí, todo, todo, toda situación, que es que no, que perturba mi mente, que no me deja avanzar, energía, sentimiento, emoción, quiero, quiero liberar toda energía, que no me deja avanzar, te sumerges, y vas a decir tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, por eso muchas veces, utilizan el agua, para hacer muchas cosas, religiosas, y yo te recomiendo, que lo hagas, ok, te va a ayudar bastante, mi querido y querida, guerrera de acuario, esta semana, también será una semana, para salir de viaje, para arreglar un documento, para visitar a una persona enferma, te dice el universo, que hagas algo, que hagas una obra de caridad, de tanto que te ha dado el universo, que es momento de que hagas algún alimento, unos con mi hija, mi hijo, hija, hijo, con tres taquitos, que tú hagas de alimento, y lo entregues en la calle, a gente que te está pidiendo, para comer, y es mejor darles algo de alimento, que se coman, a darles algo, que no hay que juzgar, si son personas que se drogan, que se yo, pero darles alimento, darles un taquito, una tortita, te dice que hagas algo, por lo mucho que el universo te ha dado, ve a la iglesia, trata de sentarte, pedir, orar, y conectas ese portal espiritual, que te va a ayudar mucho a sanar, también cosas, nadie puede quitarte, nadie te puede quitar ese derecho, de creer en Dios, de ir a la iglesia, seas lo que seas, hagas lo que hagas, es la casa de todos, y tú puedes ir el día que tú quieras, sentarte, y tener ese contacto personal, e individual, y privadamente, ok, acuario, si te invitan de viaje, de vacaciones, o ir a la playa, tú aprovecha, ok, trata de ser firme, firme ante cualquier decisión, que vayas a tomar, en la parte del amor, en muchos de los casos de acuario, les marca una situación difícil, que van a presentar, en los que tienen relación, los que no tienen relación, si les marca una relación, nueva, personas que van a conocer, en los próximos meses, ok, números de la suerte, van a ser el 9, el 10, el 11, el 33, el 8, y el 509, 509 y 956, para que tengan más números, ok, también el color rosa, estará súper conectado contigo, con el blanco, acuario, sale, vale, me voy a ir con los que siguen, me voy a ir con los Pisces, ok, vámonos contigo, Pisces, que viene contigo, mi querido y querida, guerrera de Pisces, pon mucha atención, Pisces, mira, es importante que guardes calma, ten paciencia, mi amor, quien espera, desespera, pero tiene su recompensa, esta carta te hace mención, voy a levantar la que se cayó, esta carta te hace mención, que no seas tan desesperado, que no seas tan desesperada, que es momento, de tomar nuevas decisiones, nuevos senderos, a veces eres muy codependiente, o estás bajo las faldas, de tu mamá, de tu papá, de tu familia, de tus hermanos, y te detienes en tomar ciertas decisiones, porque sé que eres muy nervioso, muy nerviosa, si no sabes manejar, es momento que trates de ser más independiente, porque después va a ser demasiado tarde, trata de aprender a manejar, trata de aprender a utilizar alguna aplicación, a utilizar ciertas cosas, que no las sabes usar, y necesitas enfrentarte al mundo, porque después te vas a arrepentir, y te vas a lamentar, es importante aprender, crear, producir, innovar, nuevas cosas, la carta del diablo, te dice, que hay que estar preparados, porque esta carta, te hace mención, sobre la muerte, de una persona, que puede llegar, y va a ser allegada a ti, y yo creo que todos los seres humanos, como le tienen miedo a la muerte, y la muerte es lo más natural, que va a llegar tarde o temprano, porque a veces, solemos ser muy cobardes, yo no siento que los piscis, le tengan miedo a la muerte, pero tienen más miedo a perder a un familiar, que morirse ellos mismos, puntos importantes también, los que no tienen pareja, les marca nuevas amistades, o nuevas relaciones, que van a llevar, que se van a llevar a cabo, los que ya tienen una pareja de piscis, híjole, los piscis, siempre están en conflicto, con su pareja, por el temperamento, que tienen ellos, o ellas, y también la pareja, entonces piscis, siempre choca bastante, con su pareja, ¿por qué? porque le gusta, que lo hagan sentir, que lo entienden, que lo comprenden, que lo mimen, y que lo chiqueen, que le den por su lado a piscis, ¿ok? También para piscis, esta carta te dice, que tengas mucho cuidado, con toda decisión, que estás por tomar, recuerda que toda acción, tiene una reacción, que si juegas con fuego, te vas a quemar, porque va a haber nuevos sentimientos, y nuevas emociones, que te puedes, te pueden llegar personas casadas, y hay un peligro ahí, con personas casadas, o con personas, que si tú tienes una relación, que te salga una tentación, ten mucho cuidado, te dice que tengas mucho cuidado, con tentaciones carnales, con tentaciones emocionales, y sentimentales, que pienses, que consecuencias, se van a generar, o se van a detonar, también te recomiendo, que te hagas algún estudio, ve al médico, porque tú eres un signo, ay tengo esto, pero ay luego hago, no dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy, porque puedes, prevenir una enfermedad, a tiempo, ok, una enfermedad fuerte, entonces hay que tener, mucho cuidado, con tu alimentación, con la anemia, con las alergias, con la ansiedad, con el estrés, hay que ir al médico, nomás hacerte algún chequeo, no te asustes, ok, es importante, que lo hagas, cuidado también, con consumir, cosas, que tu cuerpo, ya sabes, que la rechaza, y las consume, y también, cosas que no, que tú te estás recetando, que tú te estás metiendo, mucho cuidado con eso, habrá un chisme, especulación, chisme directo, en tu trabajo, en tu casa, en la familia, tú, tómate las cosas, más a la ligera, se van a agarrar del chongo, y se van a pelear, entre tu familia, porque, entre chismes, que una habló de otro, que el otro habló de otra, y tú, mira, mejor ni te metas, ni te pares allá, tú vives muy feliz, como para andarte metiendo, porque luego sales embarrado, por andar de mitotero, y por andar de mitoterapis, ok, la recomendación, que te va a ayudar bastante, en cuestión de energías, y a relajarte un poquito más, vas a poner una bandeja de agua, con un litro de agua, le vas a poner un trozo de canela, una cabeza de aguas enteras, seis limones enteros, y seis cucharadas de vinagre blanco, con ruda y romero, debajo de tu cama, por cinco días, déjala en dirección, hacia tu estómago, en la parte de tus pies, al finalizar los cinco días, retiras todo lo que está dentro, de la bandeja, y lo tiras afuera, del bote de basura, de tu casa, de preferencia, o dentro de una bolsa negra, y lo tiras allá afuera, ok, esto te va a ayudar mucho, que mientras tú duermas, se limpia tu energía y tu aura, no duermas con los brazos cruzados, cuando tengas esto, y trata de no tener espejos enfrente, abre las ventanas de tu recámara, las puertas de tu casa, prende un incienso, un trozo de canela, o un palo santo, para que saque toda esa energía negativa, y toda esa energía que se suscita, en tu recámara, recuerda que cuando nosotros dormimos, es como si conectáramos el teléfono, a la luz, y nos cargamos de energía, y nos cargamos de pila, entonces es importante, que descanses a tus horas, que trates de dormir, con música tranquila, con música que te agarre la carte, y que no te lleves tus problemas, al sueño mi amor, porque por eso a veces no descansas, ok, hay que cuidarte mucho, también en cuestión de la circulación, cuestiones de dolores de cabeza, no te expongas tanto al calor, al sol, a estos rayos de luz, y no me estés comiendo, en la calle, porque tú eres muy propenso, a que todo te hace daño, todo te inflama, todo te irrita, y te cae mal, cuidado con las úlceras, con las úlceras gástricas, ok, APC's, números de la suerte, el 12, el 24, el 36, el 82, y el 54, colores rojos, verdes, rosas, y amarillos, y blancos, que te van a ayudar muchísimo, mi nombre es La Chula Ruiz, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, y nos vemos la próxima semana, recuerda, seguirme en Instagram, como La Chula Ruiz Horóscopos, Palomita Azul, cuenta verificada, contáctate conmigo, o al correo electrónico, La Chula Ruiz Staff, con doble F, arroba gmail punto com, luego no digas, que no te lo dije, nos vemos, primeramente Dios, y mi cantísima muerte, muchos besos a todos. Urgente, para todos mis seguidores, y clientes, tengan mucho cuidado, ya que hay varias cuentas falsas, que se hacen pasar por mí, recuerden, que yo no le mando mensaje, a nadie, si tú estás interesado, en mi trabajo, tú debes de mandarme mensaje, no yo a ti, si esa cuenta, te pide, un pago, realizar un pago, tú tienes que pedirle, un video, diciendo tu nombre, y es de la manera, en la cual, te vas a dar cuenta, que no soy yo, ok, si tú te contactas conmigo, en mis redes sociales, como La Chula Ruiz, en todas las plataformas, puedes solicitarme el video, para que sepas que soy yo, tengan mucho cuidado, alerta, corran la voz, por favor.